hola qué tal amigos que dios les bendiga estamos podemos decir en las últimas horas del año 2020 y es un privilegio hoy quiero enseñarles algo bien sabroso venimos a disfrutar de una comida que no por cierto no hemos probado pero está acá el negocio de doña rosa rosa alvarado mire por ahí la van a ver ustedes preparando alguna comidita dice que está sabrosa no lo he probado dice que está sabroso pero se ve sabroso de veras que se ve muy muy sabroso quiero que que me acompañen por acá tenemos al después vamos a enfocar a la dueña del negocio pero tenemos a nuestro buen amigo eduardo acá preparando quisiera eduardo que nos dijera cómo se llama lo que estás preparando y qué es lo que lleva porque se ve bien delicioso esto estos son lo que serían pinchos le lleva lo que sería piña chile morrón cebolla carne y repetido hasta tres veces y hace ya he hecho lo que sería dorado en las brasas ok o sea que esto que ahorita veo aquí como carne ya es la piña verdad estoy viendo que es la es la piña exacto es la piña wow se ve sabroso eduardo así que vamos a probarlo vamos a probarlo pero miren él lo está cocinando le está dando vuelta cuánto tiempo más o menos se lleva eduardo para que quede ya siete minutos aproximado unos siete minutos aproximadamente para que esto quede delicioso yo cargo en la mano porque nomás viene acá negocio doña rosa me dieron me dieron la prueba vamos a ver si es cierto pero véngase vamos a ver a doña rosa cómo lo cómo lo prepara porque es la que se está encargando acá de prepararlo la doña rosa así es eso eso nomás que me estaba diciendo ella que como hay que hacerlo hasta una escoba tuvo que hacer pero esto va a quedar bien bien sabroso así que doña rosa muchas gracias y aquí viene lo mejor es la prueba lo vamos a probar estamos probando una una comida bueno se llama pincho eduardo pincho no vamos a decir que de otro país este es pincho guatemalteco guatemalteco porque lo está haciendo guatemalteco lo está preparando lo estamos preparando aquí en guatemala así que mis amigos que están en eeuu en méxico en todos los países donde ven estos vídeos pues se levantó jar lamentablemente están muy lejos y no puedo darles pero lo vamos a probar vamos a probar a ver qué tal delicioso yo creo que doña rosa va a tener que vender esto más seguido está buenísimo hasta se lo quiero sacar porque no puedo morderlo acá la punta se lo están perdiendo esto está delicioso esto es lo último que pruebo que no había probado de quizás de este año 2020 todavía faltan unas horas y ando probando diversas clases de comidas así que hace un rato comimos tamalitos de carne ahorita estamos probando pincho chicharrones hay papas carnitas hay de todo amigos así que esto es para que ustedes mis suscriptores amigos vean que estamos probando el pincho guatemalteco sabroso chile dulce piña chile picante a está picante está picoso esto chile marrón delicioso ah bueno le aplica también que salsa soya salsa inglesa esto que es doña rosa chimichurri le decimos acá en guatemala así que aquí está luego pasa a las brasas a la lumbre como dicen los mexicanos hasta que de punto y luego a mi estómago está sabroso eduardo muchas gracias así que si usted viene quiere probarlo venga sacarla san rafael y busca el negocio doña rosa se llama así se llama el negocio que viene a probar los pinchos nos vemos a la próxima nos vemos a la próxima cae la piña no hay chica en un poquito de successful ah no no no